Tila fue una de las figuras más destacadas en la antigüedad Y justo además Con él es más o menos el final De ese periodo antiguo Hacia la transición de la Edad Media Pero él no perteneció a la época medieval Antes de hablar de la figura Política Voy a definir el término Unos Los Unos fueron una confederación de pueblos nómadas O seminómadas Formada a partir de varios grupos étnicos Procedentes del área esteparia de Asia Central Junto con grupos conquistados o asimilados En el área balcánica Tila nació en el año 395 d.C. En la llanura del Danubio Y murió en marzo del año 453 D.C. en Hungría Fue el caudillo de los más poderosos Y el último gobernante de los Hunos Tribu procedente probablemente de Asia Que también de otras zonas Murió 23 años antes de la caída del Imperio Romano de Occidente Cuando comenzó el periodo medieval en Europa Con las invasiones germánicas Entre ellas los visigodos Los anglosajones Los ostrogodos Los francos en Francia Más o menos Los visigodos en la península ibérica Los francos en Francia Los ostrogodos en la península itálica Los anglosajones en la parte de las islas británicas Y a partir de ahí Como he dicho comienza la edad medieval en Occidente En 1453 con la piedra de Constantinopla Se cambia de periodo Se va de la edad media a la edad moderna Y ahí comienza la edad moderna en Europa Aunque luego, bueno, poco a poco En otras zonas comenzará más tarde Pero vamos, en Occidente La edad moderna comienza en 1453 Y de ahí surge el nacimiento Un nuevo estilo artístico Que bueno, que rememora al final Los recuerdos de la antigua Grecia La antigua Roma Es decir, el arte Para asumirlo Greco-latín Y con ello finalizo el vídeo Es decir, que tengo la grada de historia Y si os ha gustado Darle a like, suscribiros y comentar Saludos Adiós